El 2019 será un año importante para la Zona Económica Especial de Pérez Celedón con respecto al proyecto Ciudad Aeropuerto, un paso que se dará a la presentación del plan para la construcción del nuevo aeropuerto. En ese sentido, Roberto Celedón, quien coordina esta iniciativa, dijo que a mediados de diciembre tuvieron la última reunión de coordinación con Guillermo Hopp, director general de Aviación Civil. La intención es que entre febrero y marzo esté listo ese plan y que sea presentado. Para ya finiquitar el último paso para darle cabida a la comisión de alto nivel que se nombró para hacer los últimos detalles para la presentación dentro de febrero y marzo del master plan del aeropuerto. Era un poco lo que nos ocupó en estos últimos meses, esa comisión de alto nivel nombrada por la Dirección General de Aviación Civil y eso nos tiene muy motivados porque ahorita el aeropuerto ya estaríamos pensando que en unos seis u ocho meses podríamos ya estar haciendo lo que todo el mundo quiere ver, que son los factores trabajando. Es el master plan, Carmen, es el master plan del aeropuerto, es nuestra propuesta en conjunto con Aviación Civil y el grupo constructor. Ya estamos definiendo cuál va a ser el diseño final para hacerse la presentación al CETAC, que es el final el que da la viabilidad del aeropuerto. La intención es construir un nuevo aeropuerto, por lo que esperarían que los movimientos de tierra se comiencen entre junio y agosto de 2019. Es un aeropuerto nuevo, Carmen, en realidad es un aeropuerto nuevo que es una pista totalmente nueva de dos mil metros, con su terminal, con su parqueos, con su zona comercial, su zona para rentacar, etc. Y el aeropuerto actual va a estar funcionando, pero para una vez más pequeña, como tipo helipuerto, con avionetas privadas, etc. Pero es un aeropuerto totalmente nuevo, es una adquisición de 126 hectáreas que es aledaño al aeropuerto actual. En el caso de los inversionistas. Son lo que son las tierras, y ya tenemos cuatro alternativas de desarrollo de Ciudad Aeropuerto, que es otro fideicomiso de tierras, que se nos acaba de incluir otro, un grupo muy importante que es de origen asiático, específicamente japonés. Entonces ya tenemos cuatro alternativas para desarrollo, y esto es más importante aún porque es inversión, no es financiamiento. Entonces podríamos acelerar la construcción de cinco años a tres y medio, cuatro años, estaría todo terminado. En la zona económica especial esperan que el año 2019 sea muy positivo para el proyecto.